Una mujer necesita a un hombre como un pez necesita una bicicleta. Al menos eso dice mi madre. La abuela está convencida de que a Verónica, mi madre, bajista del grupo, hasta aquí hemos llegado, le urge echarse un novio y sentar la cabeza. Sentar la cabeza es un dibujo difícil. A mí me encanta dibujar. Mi madre es feliz. Dice que con la música y conmigo no necesita más. La abuela pone cara de pena cuando habla de novios. Las cabezas sentadas, las medias naranjas y algo de que se pasa el arroz. Pero mamá no lo ve así. Nunca estamos solos. ¿Y si se tratara solo de apreciar lo que tienes? Un libro para leer y releer. Un libro sobre el amor, la familia, las croquetas, los viajes, las madres, los abuelos y la vida misma. Una joya de la literatura infantil de la mano de Marisa López Soria, con ilustraciones de Sole Rodríguez. ¡Gracias por ver el video! Gracias.